Hola, yo soy Mau y hoy quiero platicarte una fábula pequeñita, pequeñita, pero que te puede ayudar a hacer muchos cambios en tu vida. Y es que precisamente de eso se trata, de la forma de ver la vida, es de la forma en que la vida te va a tratar a ti. Resulta que en cierta ocasión un pequeño perro callejero andaba por ahí paseando y bueno, se encontró con un lugar que era conocido como la Casa de los Espejos. Obviamente el perro pues no sabía leer, no tenía ni idea de lo que ahí pasaba, pero pues ya saben cómo son los perros de curiosos y se metió en este lugar. En esa casa había cientos de espejos, tal vez miles, eran muchos, muchos los espejos que había en este lugar. Y el perro temeroso comenzó a acercarse. Inmediatamente cuando entró y volteó de repente, vio uno de los reflejos y pues obviamente el instinto del perro lo hizo voltearse preocupado y empezar a ladrar. ¿Qué fue lo que vio en ese espejo? Un perro que le estaba ladrando. Sin embargo, cuando él se mueve un poco más hacia el otro lado y ve el reflejo en los demás espejos, pues ve a cientos de perros que empezaban a ladrarle. Por lo tanto, él se puso más agresivo, comenzó a ladrarles de manera más agresiva y pues lo que él recibía de vuelta de los espejos era más y más perros ladrándole enojados a él. Terminó saliendo espantado, huyendo de ese lugar y diciéndose a sí mismo, ¡Qué lugar tan horrible! La gente que está ahí, los perros que están ahí, son muy groseros, ¡Qué terrible de verdad! Y se fue. Cierta ocasión pasó otro perrito, un poco más tranquilo, un poco más manso y también, curioso por naturaleza, entró en ese lugar. Y entonces, él empezó a entrar tímidamente, pero tranquilo y sereno. Volteó y vio el primero de sus reflejos y un poco temeroso, pero tranquilo, empezó a mover la cola. El espejo, el reflejo, el perro que estaba enfrente de él, pues también empezó a moverle la cola de la manera que él lo estaba haciendo. Cuando volteó hacia el otro lado y vio los demás reflejos, vio a cientos de perritos moviéndole la cola de manera amistosa. Entonces, el perro cada vez más y más feliz empezó a brincar, empezó a dar de vueltas y lo que él veía ahí era perritos y más perritos dando de vueltas, contentos y felices como él lo estaba. Cuando él salió de ese lugar, pensó para sí, ¡Qué lugar tan hermoso! ¡Qué agradables son los perros que se encuentran en este lugar! Y se fue. ¿De qué nos sirve esta parábola? O esta fábula, mejor dicho. Bueno, la vida es como la queramos ver. Si nosotros le sonreímos a la vida, la vida nos va a sonreír si nosotros estamos enojados y vamos siempre peleando por todos lados en nuestra vida, la vida de esa manera nos va a tratar. Tenemos que ver todo con el lado positivo. Si bien es cierto que no podemos andar toda la vida sonriendo, lo mejor es que estemos serenos y tranquilos para poder afrontar cada situación como esta se nos presente. Cuando no amerite enojarse, no nos enojemos. Cuando no amerite preocuparse, no nos preocupemos. Sin embargo, tratemos de ir siempre brindando una sonrisa a los demás porque seguramente eso vamos a recibir de vuelta. Espero que esta reflexión te ayude y te sirva en tu día. Yo soy Mau Vidal y todos los días vas a tener este tipo de reflexiones aquí en Orizaba Online. Muchas gracias.